Lo vimos hace relativamente poco, creo que apareció en una información. ¿Se acuerdan de la historieta Asterix, el galo? Sí, que estaba con el gordazo, ese grandote comedor de jabalíes. Asterix y Obélix, eso era. Y hace como tres o cuatro años, ya cuando habían desaparecido Goscini y Uderso, que eran los originales creadores de esta historieta, apareció una titulada Asterix en la Transitalik, con un personaje, escucha bien, llamado Coronavirus. Hace tres o cuatro años de esto. Resultó, bueno, resulta ahora curioso si vos repasás esa historieta y te tropezás con un nombre que, bueno, parece totalmente nuevo, parece recién aparecido y sorprendente. Así que, bueno, decidimos en un momento dado con la producción del desconcierto ver si podíamos conectarnos con Adriana Marcus. Te cuento sobre Adriana Marcus, porque en lugar de sanatear, me han hecho todo un pormenorizado detalle. Nació en Buenos Aires, hija y nieta de inmigrantes alemanes judíos perseguidos por el nazismo. Estudió medicina en la UBA, donde fue ayudante de cátedra al tiempo que trabajó como enfermera en varias clínicas. Debido a su secuestro en 1978-79, detenida, desaparecida en la ESMA, interrumpió sus estudios, retomándolos en 1980 hasta recibirse en el 82. En ese año se exilió en el interior de la provincia de Neuquén, donde especializó en medicina general con orientación rural. En Neuquén nacieron y crecieron sus dos hijos. Trabajó en hospitales públicos provinciales hasta su jubilación en 2011. Los últimos 23 años, su práctica se desarrolló sobre todo en la atención ambulatoria, en un barrio de Zapala y en el área rural, donde pudo enriquecer su práctica con aportes de la medicina mapuche y las prácticas populares de cuidado de la salud, la así llamada interculturalidad, las denominadas plantas medicinales, el acompañamiento a embarazadas desde un dispositivo interdisciplinario local para abordajes de alta complejidad psicosocial y las dimensiones transgeneracionales que operan tras las enfermedades. Participó de un comité asesor para mejorar la calidad de las prestaciones sanitarias desde el Comité de Análisis de la Mortalidad Materna e Infantil, desde el cual se generó el curso Ciencias del Inicio de la Vida, un recorrido multidisciplinario para una nueva comprensión del ser y del nacer, que sembró nuevos caminos en las siguientes generaciones profesionales. Actualmente acompaña grupos que cuidan el inicio de la vida en diferentes lugares y forman la red Rizomas Enredados para el cuidado del inicio de la vida. Desde donde se realizan múltiples actividades, edita junto a otras personas los Apuntes para la Ciudadanía, que difunde artículos unitarios a precios mínimos sobre temas de maternidad, ecología, plantas saludables y saberes ancestrales, y participa de la red Jarilla de plantas saludables de la Patagonia, desde donde comparte saberes y prácticas populares de salud. Ha escrito ocho libros sobre plantas saludables y artículos sobre embarazo, ecología, plantas y otros que fueron publicados en diversos medios. Adriana Marcus, ¿cuál es tu costado malo? Claro, porque estoy describiendo toda una cuestión maravillosa, pero como si no tuvieses maldad. No, vos sabés que no reconozco mucho de eso. A veces sí me dan ganas de... Ahorcar a alguien. Sí, en realidad, ¿sabés cuál es mi sueño? Sí. Que no haya más electricidad. Ah, mirá. Ese es mi sueño. Ajá. Sí, sí, te juro. ¿Y eso está referido a qué? A que la gente... Yo no tengo televisor. Sí. Y tengo en mi casa luz con panel solar. Ah, ok. Sí. Y bueno, el bosque en el sur, ¿viste? Ahora estoy en Zapala, en lo de mi madre, que es la que está estornudando. Ajá. Pero me encantaría que no haya más televisores. Sí. Y que la gente pudiera mirarse a los ojos. Sí. Conversar, darse ese tiempo. Sí. Sí. Y evitar ser tomados por... Como rehenes. Sí, sí, por este parasitismo de los medios de desinformación y de manipulación. Claro, claro. Porque lo que más me asusta... Sí. No es necesariamente el rol de estos perversos manipuladores y abusadores, como más de un presidente lo ha sido, por ejemplo. Sí. Sino la capacidad que tenemos, bueno, yo no soy televidente, pero la capacidad que tiene tanta gente de dejarse seducir y de creerse lo que dice la pantalla y dejarse manipular. Ahora, ¿vos creés, Adriana, que es solo el televisor? No, no. Y ahora, digamos, todas las pantallitas. Ajá, ok. Y esta es una creencia, en realidad. Sí. O sea, básicamente también la ciencia es una creencia. Sí. Y como necesitamos creer en algo y en alguien, ajá, y no hacernos demasiado cargo de nuestros propios pensamientos, haceres y quereres. Sí, 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 sí. Entonces, creo que, también creo, que básicamente hay un sustrato emocional en lo micro, digamos, en cada uno y cada una, y una otra dimensión más colectiva de necesitar creer en algo y apostarle como si estuviéramos apostando unos pesos en la ruleta. ¿Me querés decir que casi todas las creencias en otros seres, en otros mundos, tienen que ver con un deshacernos de cierta responsabilidad? Sí, es re fácil. Ajá. A mí me parece, yo lo denomino el síndrome del sillón. Ajá. O sea, vos tenés un sillón, te apoltronás en él. Sí. Y chau. Listo. No importa más nada. Y es un sillón metafórico, si se quiere. O sea, la comodidad es la madre de esta actitud de no hacerse cargo, de la decisión de cada cual todos los días, en cada momento. A ese sillón, algunos lo denominan zona de confort. Claro. ¿No? Donde te sentís más o menos seguro, donde, bueno, no necesitas pensar otras cosas, ni cuestionarte demasiado, te volvés un poco dogmático, un poco o mucho, y ya está. Ah, y parece ser que la cosa terminó ahí, no me jodan. Sí, sí, tal cual. Ah, sí, sí, sí. Sí. Che, Adriana, ¿qué pasa con el coronavirus? Es una cuestión de, a ver, también de esto que estamos hablando, de una magnificación por parte de los medios. ¿Hay algún negocio detrás de esto? Viste que siempre sospechamos, ¿no?, de estas cuestiones, y que la farmacopea también de vez en cuando se vuelve mala y escupe algún virus para poder vender más. Viste, se nos ocurren un montón de cosas que terminamos diciendo, bueno, son estupideces que no están comprobadas. Es la mezcla de conspiración y paranoia, ¿no? Sí, 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 es eso, exactamente. Sí, pero decía la tía de una amiga mía, si pensás mal, pensás bien. Está buenísimo. No, está bueno, sí. Porque, ¿sabés qué? Dentro de 30 años, cuando se desclasifiquen los documentos de ahorita, y nosotros estemos mirando crecer rabanito de abajo, se va a saber, pero ya tenemos tantos antecedentes, incluso hay escritores, sobre todo yanquis, ¿no?, de ciencia ficción, que fueron adelantando un montón de cosas que después fueron pasando, así que habría que empezar a buscar en las librerías de viejos a ver quién, además de la peste, del libro de Salamago sobre la ceguera, etcétera, porque nos van a dar algunas pistas acerca de lo que está pasando, ¿no? ¿Vos decís volver a leer a Bradbury, por ejemplo? Por ejemplo, sí, sí, por ejemplo. Qué maravilla. Bueno, el que también escribió, sí, pero Howard Fast, Howard Fast, por ejemplo, en el 50 escribió un cuento que remite, que tiene que ver con el fracking, y bueno, nosotros lo hemos editado en apuntes para la ciudadanía, ¿no?, la ciudadanía, la ciudadanía, que es otra cosa, ¿no?, es el cuidado de la vida. Mira, hay muchas especulaciones, pero básicamente este virus, yo no sabía lo de Asterix, después me tenés que decir en qué número, porque yo soy fan, pero básicamente es un virus que ha mutado o lo han mutado, no sé, y que tiene una letalidad del 2%. Letalidad significa la capacidad de matar de determinada enfermedad. O sea, está la morbilidad, que son los casos de enfermedad, la mortalidad, que son las muertes, pero la letalidad relaciona muerte con enfermos. Y tiene solo 2%. 2% en adultos, sobre todo mayores, con patologías previas, y 0,2 en menores de 15 años, algo por el espíritu. Pero entonces, de acuerdo a esa cifra, ¿no tendría por qué haber cundido el pánico que cundió? No. Yo lo comparo con el jantavirus, porque tuvimos en Epucén, a principio del año pasado, una epidemia de jantavirus, y el jantavirus sabemos que tiene una letalidad del 50%. Ah, ok, ok. Sí. De todas maneras, en esta epidemia de Puyen, que fue terrible y la gente quedó muy, muy mal anímicamente, muy dolida y muy desprotegida, todavía no le pagan a la gente que perdió su trabajo por la enfermedad o por estar en cuarentena, todavía hoy no le pagan el dinero que le habían prometido que le iban a dar como para ayudarle a sostenerse. En Epucén fue de un 32% la letalidad, que de todas maneras es alta. Y el manejo del sistema de salud fue realmente desastroso. Yo lo que creo es que acá, por un lado, hay una gran capacidad de infección, de contagio, pero por otro lado es una enfermedad como una gripe que no puede compararse con la de 1918, que fue realmente de alta letalidad. Me parece que hay razones políticas de estrategia geopolítica internacional y también militar, probablemente, que nosotros como simples ciudadanes no alcanzamos a vislumbrar que hacen que se le dé tanta manija a este tema, ¿no? Sí, sí, sí. Porque además, por ejemplo, hablando de Janta, cuando hubo el primer caso de Janta virus en la provincia de Neuquén, que afectó a un muchacho que estaba acampando en Pilolil, se lo internó, se lo derivó al hospital Neuquén, estuvo en terapia intensiva y se envió una muestra al Malbran, que en ese entonces todavía funcionaba. Era recién después, Carlos Saúl, con perdón de la palabra, liquidó el Malbran y dio Janta virus. Entonces, las autoridades consultaron con el gobernador y el gobernador dio la orden de no informar acerca del resultado hasta el lunes o hasta el martes, porque era un fin de semana largo de turismo. Y los médicos de terapia intensiva tampoco supieron que estaban atendiendo a los pacientes con Janta virus. Entonces, si eso es a nivel doméstico, imagínate lo que es a nivel global. De manera que yo creo que hay una intencionalidad y porque también se sabe cómo reaccionamos los humanos frente a los miedos, ¿no? Y el miedo es el gran disciplinador colectivo, es maravilloso. Y no preguntarle a Hitler, el tema del Antrax hace unos años. Sí, estuve pensando también un poquito en eso. No soy un pensador de estas cuestiones, pero se me ocurrió que es un elemento disciplinador y que si yo tengo ganas de disciplinar a una sociedad y puedo científicamente manejar este tipo de cosas, bueno, es un elemento interesante a tener en cuenta. Totalmente. Y además tener en cuenta una cosa. Cuando se habló de la gripe porcina, se la renombró como H1N1. Y se le dio entonces un nombre científico a algo que parecía, a ver, demasiado... Casero. Casero. Exactamente. Entonces... Sí, sí, sí. La gripe de los chanchos. Claro, claro. Que de porcina te indica que hay un problema muy grave en el tema de cómo se explota la vida de otras especies para beneficio nuestro y cómo la agroindustria transforma en campos de concentración la crianza de animales, etcétera, que es todo un tema que tiene que ver con el capitalismo versus la vida, ¿no? La medida que avanzás se va complejizando cada vez más tu relato. Sí, claro. Digamos, no es una cuestión simple de decir, bueno, las industrias de la farmacología están detrás de estas... No es simple esto. No, no, no. Es de alta, alta, altísima complejidad. Es como una cebolla que no para nunca de tener capas nuevas, ¿viste? Claro. Y aparte aparecen ahora las palabras protocolo, por ejemplo, ¿no? Ante una situación nueva, como puede ser el coronavirus, aparece un protocolo. ¿Cómo se genera un protocolo si esto es nuevo? A partir de experiencias previas de otras pandemias, pero también la definición de pandemia está en manos de la OMS, y la OMS tiene un 70% de su personal, que son gente que forma parte de laboratorios de productos medicinales, vacunas, etcétera. Entonces, por eso yo digo, ¿cómo hay que pensar, incluso desde la filosofía, lo que implica nombrar? Ponerle nombre a algo. Eso es. Ponerle nombre a alguien. Sí. Si vos a tu hijo le pones Juan Domingo, o le pones Fidel Ernesto, estás asignándole de alguna manera un destino deseado por vos. Correcto, sí. Pero, ¿cómo nombrar, por ejemplo, la gripe porcina como H1N1 y darle un halo científico que también tiene un aspecto mágico, como no, como denominación, tiene un aspecto mágico sobre la gente que escucha esa palabra? Sí, porque es como si esa denominación se manejase en algunos claustros medios medievales y secretos, ¿no? Sí, yo me lo imagino como una serie de señores con cara seria y guardapolvo blanco. Entonces, ya los creo, porque evidentemente son científicos, saben lo que están haciendo, son imparciales, nos cuidan desde esos lugares. Y encima somos proclives a la famosa frase, está científicamente comprobado. Exactamente. Y después lo que sigue, andás a ver qué es. Sí, sí. Y porque además, nominar, es decir, poner nombre, es dominar. Si yo le tengo miedo al rayo y le pongo rayo, es como si al ponerle un nombre, también le estuviera asignando una explicación o estuviera como exorcizando ese fenómeno que me da tanto miedo. Y lo mismo pasa con, en otro sentido, con la definición de caso. Viste que en medicina se usa mucho definición de caso. Entonces, sarampiones, aquella enfermedad que presenta tres catarros, fiebre y manchas de cóplic, criterios mayores, criterios menores, como para ponernos de acuerdo. Claro, está bien. Pero te cambian la definición de caso. Sí, sí. Y te dicen, bueno, ahora, por ejemplo, un solo caso de probable sarampión es una epidemia. Entonces, cuando vos tenés una tensión arterial de 130-90, ya estás con hipertensión leve. Capaz que no es exactamente. Yo no me quiero pelear con los clínicos, porque además soy solo una médica general jubilada. Sí, pero peleate, peleate. Pero cuando van cambiando los criterios, antes la anemia se definía de una manera, ahora se define de otra. Te van cambiando los valores, los rangos del dosaje, por ejemplo, para el colesterol. Ah, fue 200, en una época fue 230, después bajó a 220, después bajó a 200 y ahora le están metiendo a un 180-ismo. Algo así, algo así. Entonces, eso también genera mucho miedo, porque te hablan del infarto y de todas las desgracias que te pueden ocurrir. Sí. Y entonces te enganchas tomando medicamentos para bajar el colesterol, que son tóxicos. Sí, pues es que yo desconfiaba también de estas cuestiones y también siempre pensé que son los laboratorios los que de alguna manera van determinando dónde están los límites, porque venden más medicamentos. Pero un médico me dijo, está bien lo que pensás, pero también podés pensar que ahora la vida se ha estirado mucho más y que esos 15 o 20 años de más que estamos viviendo hacen que algunos parámetros tengan que ser modificados. No parece no razonable eso. Sí, pero qué calidad de vida tenemos. Ah, no, no. El médico no me habló de calidad de vida. Me habló de estiramiento de vida. Claro, pero además hay que diferenciar calidad de vida de condiciones de vida. Cuando te dicen calidad de vida, te están haciendo cargo irresponsable de que vos fumás, de que vos tomás vino, de que vos jodete, si fumás jodete vas a tener un cáncer de pulmón. Pero no, son condiciones de vida. En qué condiciones estamos viviendo de estrés crónico, de que te están permanentemente estimulando para que sigas fumando, a pesar de todo, digamos. Entonces, es como privatizar un problema que es de la humanidad, que es civilizatorio. Sí. Entonces, yo de alguna manera puedo ser víctima de las tentaciones. Vengo acá a la casa de mi mamá y de repente hay jamón crudo. Sí. Y yo que no como carne, capaz que me tiento. Sí. En fin, estas cosas de los deseos y de cómo nos vamos manejando en cada cual, ¿no? Y la culpa, la culpa. ¿Cómo manejamos la culpa en ese caso? La culpa judeocristiana que pudimos conseguir. Sí. Adriana, vos podrías conducir un programa de radio. ¿Por qué no lo haces? No. Ah. No. Porque a mí lo que más me interesa... A ver, bueno, ahora ya estamos llegando al final de esta pequeña charla. Sí. Pero lo que más me interesa es la ida y vuelta con el pensamiento. Me interesa mucho más que hablar del barbijo y que hablar del coronavirus en sí, porque, no sé, me da la impresión de que charlando de esta manera se abren otros campos de pensamiento. Uno sale de esa especie de encierro también al que te someten los medios de comunicación. Sí. Y este, bueno, no sé, a veces me alegro mucho de que podamos hablar de esta manera. Me alegro mucho de que alguno esté escuchando y haya esperado en un principio que le demos, de alguna forma, una solución para el coronavirus. La pelota. No me interesa tanto eso como todo este desarrollo. Sí, yo creo que habría que repensar cuál es el rol de las enfermedades y no pensar, es un castigo divino o justo me tocó a mí, qué mala suerte, sino que es un mensaje que nosotros mismos nos estamos dando desde el alma hacia el cuerpo, que hay que transitarlo y que las enfermedades son un receteo autogenerado. Y, por otra parte, pensar en la desobediencia, en la ayuda mutua, en cómo nos alimentamos, ayunamos, descansamos, nos queremos, la pasamos bien con amigues y eso genera endorfinas. Sí. De cómo estar más en el territorio y menos en la pantalla, porque en el territorio ocurre la vida, ligada a la tierra. Sí. Y pensar en qué plantas nos pueden ayudar, porque está lleno de plantas y de comidas que mejoran nuestras defensas. Sí, maravilla. Pero son ancestrales, ¿no? El vinagre de los rateros, bueno, un montón de plantas antivirales, plantas inmunostimulantes, bueno, de eso también en algún momento se puede hablar. Sí, Adriana, ¿sos casada? Fui, fui, pero me curé. Ah, bueno. Después de 17 años. No, 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 porque yo apenas en viude te ofrezco matrimonio. Ay, dale, bueno. No, no le vamos a hacer eso a Leda, que es una grosa, una mujer increíble. No, no, sí, por favor. Es lo mejor que te puede pasar. Seguí con Leda, forever. Bueno, te mando un beso grandote y gracias por este ratito. Bueno, no, gracias a vos, Quique. Un abrazo y suerte este año con el programa. Bueno, muy amable. Chau, tal vez. Chau, chau. Chau, chau. La escuchaste a Adriana Marc. Chau, chau.